Bienvenido a otra sesión de Español Automático, un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora, tu anfitriona le encantan las pelis de acción y la pizza. Caro Martínez. Con el aprendizaje de idiomas ocurre lo mismo que con la pérdida de peso. Quiero decir que hay quienes te prometen alcanzar el nivel de fluidez en un mes, en una semana o incluso mientras duermes. Otros te aseguran que puedes conseguir la fluidez simplemente escuchando los audios de fondo, escuchando al tuntún. Querido oyente, fíjate que el aprendizaje de idiomas y la pérdida de peso funcionan de manera similar. ¿Puedes perder 30 kilos en una semana? Si este es tu plan, pues lo tienes crudo. Tenerlo crudo, esta expresión coloquial, significa tener dificultades para obtener o realizar una cosa. Más allá de lo que puedan tener en común la dieta y el aprendizaje de idiomas, hay muchos métodos para aprender español que son como las dietas milagro, nada saludables, cuyas promesas no se cumplen y que te hacen perder la motivación y el dinero. Bueno, si intentas perder los 30 kilos de sobrepeso en 6 meses, ahí la cosa cambia. Es factible. Es más, yo diría que con un buen plan de ejercicio y una dieta adecuada lo conseguirás. Al igual que necesitas un buen plan de dieta y ejercicio para perder esos 30 kilos, pues lo mismo ocurre con la fluidez en español. Necesitas desarrollar unos hábitos de estudio y revisión regulares para conseguir tu objetivo de hablar español con naturalidad y sin esfuerzo. Y al igual que necesitas saber qué tipo de comida y qué ejercicios son los mejores para conseguir tu meta de adelgazar, es vital que sepas qué tipo de hábitos de aprendizaje son los mejores para tener éxito con tu español. Entonces, ¿qué cosas, qué acciones tienes que hacer cada día para conseguir tu objetivo de hablar español con fluidez? En este podcast te recomendaré cuatro actividades que debes practicar todos los días para hablar español con naturalidad y sin esfuerzo. Te recuerdo que, para ayudarte con la comprensión del capítulo y con el aprendizaje del vocabulario, puedes descargar la transcripción y las flashcards que acompañan todos nuestros podcasts. Los links están en la descripción del programa. Aprovecho el tema de hoy para dar un repaso a algunas estructuras de subjuntivo. Dichas estructuras resultan muy útiles en las conversaciones cotidianas, así que apúntalas en tu cuaderno de sastre e intenta usarlas en tu próxima conversación en español. ¿Tienes tu cuaderno de sastre a mano? ¡Genial! Entonces, hablar español como si fuera tu lengua materna. Si ese es tu sueño, entonces la idea fundamental que tienes que tener siempre en la cabeza es que el español esté presente en tu rutina diaria. Que el español esté presente en tu día a día. Tienes que sumergirte en el español. Crear un entorno de inmersión, incluso si no vives en un país hispanohablante. Crear el entorno de inmersión puede parecer difícil, pero en realidad es cuestión de cambiar el chip. A continuación voy a compartir contigo cuatro actividades sencillas que puedes empezar a hacer ahora mismo. No necesitas ninguna preparación previa. Y son acciones que puedes hacer todos los días y totalmente gratis. O por lo menos la mayoría de ellas. La palabra clave aquí es todos los días. Y si las haces todos los días, serás capaz de hablar español. Es tan sencillo como eso. Como dijo Leonardo da Vinci, la simplicidad es la sofisticación definitiva. Verás que no se trata de una sofisticación. Las actividades que te voy a presentar son sencillas. Quizás algunas de ellas ya las estás haciendo, pero las actividades en sí mismas no son tan importantes. Lo importante es que las practiques cada día. La clave es todos los días. Te voy a explicar cómo hacerlas y te propondré un pequeño plan de acción que puedes aplicar en tu vida. Un plan simple. Verás también que las actividades comparten tres elementos. El primer elemento es la simplicidad, porque si intentas hacer cosas demasiado complejas, a largo plazo dejarás de hacerlas. El segundo elemento es Kaizen. Hacer pequeñas mejoras diarias en lugar de perseguir grandes mejoras mensuales o anuales. Y el tercer elemento es el disfrute, porque no puedes hacer cosas durante mucho tiempo si no las disfrutas. Sin disfrute no hay aprendizaje. Sin disfrutar no llegarás a ninguna parte. La primera actividad, la primera rutina diaria es escuchar. La primera actividad que hay que practicar cada día y que nunca debe faltar es escuchar. Es la base del aprendizaje natural. Lo vengo diciendo desde el principio de este podcast. Escucha activamente contenido comprensible. Si quieres hablar español, tienes que escuchar español todos los días. Todos los días. El contenido que escuchas debe ser, como también he dicho muchas veces, un contenido que entiendas y que te interese. Si no lo entiendes, no te servirá de nada. Y si no te interesa, lo abandonarás rápidamente. Por lo tanto, el contenido que te interesa, el contenido que entiendes. Como ves, aquí también aplicamos Kaizen, es decir, intentamos mejorar un poco cada día. En lugar de buscar grandes mejoras, cada día entenderás mejor el audio. Entenderás mejor cierto tipo de vocabulario. Y al acumular estas pequeñas mejoras, obtendrás grandes mejoras. Para que esto sea posible, te recomiendo que hagas un ritual simple. Digamos, cada domingo por la noche. Antes de acostarte, dedica 10 minutos para buscar audios que vas a escuchar durante la semana. Añádelos a tu lista de reproducción en tu móvil. De esta manera, la próxima vez que tengas 10 minutos libres y quieras escuchar un audio en español, lo tendrás preparado. Ya no perderás 3 o 4 minutos en buscar. Estarás preparado y podrás dedicar los 10 minutos enteros de tu tiempo improductivo para ejercitar tu escucha. Y no te olvides de que no vale escuchar de cualquier manera. Hay que escuchar de forma activa para que tu mente aprenda. Si no sabes cómo usar los podcasts de forma activa, para conseguir la fluidez en español puedes apuntarte gratis a mi minicurso con el que descubrirás 3 actividades de aprendizaje activo con podcast. Con estas actividades de aprendizaje activo mejorarás tu fluidez y ampliarás tu vocabulario escuchando los podcasts. Y solo necesitas dedicar 15 minutos al día para conseguirlo. Puedes apuntarte gratis en españolautomático.com. La segunda actividad, la segunda rutina diaria es leer. Leer también es un input excelente. Hay que leer en español todos los días. La lectura es una actividad sencilla con la que mejoras tu comprensión lectora, tus habilidades escritas y también tus habilidades orales, porque vas a enriquecer enormemente tu vocabulario, porque es una exposición al idioma. Y la ventaja de leer frente a escuchar es que tienes más tiempo para reflexionar. Si no entiendes una palabra o una frase, puedes leerla varias veces y puedes buscarla en un diccionario. La lectura es una forma fácil y eficaz de mejorar tu español. Siguiendo con la filosofía Kaizen, también te recomiendo leer todos los días. Cada día entenderás mejor lo que lees. Cada día descubrirás nuevas palabras, nuevas expresiones y nuevos patrones de las frases. Yo leo en inglés, español, francés, búlgaro y polaco. Es una manera excelente para perfeccionar idiomas. Además, ¿qué debes leer? A mí me encantan los libros. Hay dos tipos de libros. Libros de ficción y de no ficción. Yo incluyo ambos tipos en mi lista de lectura porque creo que ambos tienen muchos beneficios. De eso hemos hablado en la guía de vídeos, audios y novelas para llegar al nivel C2, que compartimos en el podcast 135. En dicha guía hablo de las ventajas de ambos géneros, ficción y no ficción. Si los libros no son lo tuyo y prefieres algo más corto, entonces solo tienes que entrar en cualquier navegador de internet y buscar contenidos escritos en español. Los contenidos en español están por todas partes. Artículos, revistas, blogs… Puedes leer en tus tiempos improductivos, mientras vas al trabajo, en metro o en la sala de espera del dentista. Algunos dicen que no les gusta leer, pero yo pienso que esto no debe de ser cierto porque puedes encontrar artículos sobre cualquier tema. Si te gustan los deportes, puedes leer sobre deportes. Si te gusta el diseño de interiores, lee sobre diseño de interiores. Si te gusta el cine, la cultura o la economía, tendrás artículos estupendos sobre cine, cultura o economía. Tienes un montón de recursos a tu disposición. Mucho contenido online sobre los temas que te apasionan. Recuerda, la simplicidad es la sofisticación definitiva. Ponte un objetivo fácil. Simplemente lee un corto artículo en español al día. La tercera actividad, la tercera rutina diaria es escribir. La tercera actividad es de output, de producir un mensaje por escrito. Me refiero, evidentemente, a escribir. Bueno, escribir es fácil y, sin embargo, ¿escribes en español cada día? Lo dudo mucho. Pero escribir también es una gran oportunidad para practicar español. Lo importante aquí es cómo escribir, el método. Yo creo firmemente que cuando un estudiante comienza a aprender un idioma nuevo, debería hablar y escribir de la misma manera. Los estudiantes principiantes e intermedios deberían hablar y escribir de la misma manera. ¿Por qué? Porque así se acelera muchísimo el viaje hacia la fluidez. Simplemente los alumnos que llevan a la práctica esta regla básica consiguen la fluidez mucho más rápido. ¿A qué me refiero cuando digo que deberías hablar y escribir de la misma manera? Hasta que domines el español, intenta hablar como escribes y escribir como hablas. Para ello te recomiendo que sigas estas dos pautas. Las piezas simples construyen bloques más complejos y estos se juntan con otros bloques complejos. Pero cuando un niño juega al lego por primera vez no construye un castillo con torres en las murallas ni con un puente elevadizo. No, un niño empieza a construir una casita de cuatro paredes. Luego, con el tiempo, empieza a construir edificios más complejos, añadiendo más piezas lego a su construcción. Querido oyente, sigue el ejemplo de los niños pequeños. Construye tus frases sencillas, cortas, pero completas. Pauta 2. Evita coloquialismos. Frases hechas, barbarismos, vulgarismos, muletillas, jergas, expresiones callejeras, palabras malsonantes y frases sin terminar. Y es cierto que los nativos los usan mucho, pero tu nivel de maestría de español es demasiado bajo para dominar estas expresiones y usarlas correctamente. No tienes una base suficientemente sólida en español. Primero tienes que escuchar mucho para identificar correctamente las expresiones coloquiales y entenderlas. Entender todo su significado, los matices y en qué contextos usarlos. Es mejor si evitas las expresiones callejeras hasta que seas lo suficientemente fluido y tengas claro cuándo usarlas. ¿Qué puedes hacer para escribir a diario? Puedes planear tu día en español, hacer una lista de cosas por hacer, to-do list, escribir la lista de la compra, comentar los podcasts de Español Automático en las redes sociales. Puedes escribir un diario en español. Escribir un diario en el idioma que estás aprendiendo es un excelente ejercicio. Algún día prepararé un vídeo o haré una masterclass donde te mostraré cómo lo hago yo. Si quieres que prepare un vídeo sobre este tema, déjame un comentario. También puedes escribir un blog en español. Bueno, me imagino lo que estás pensando ahora mismo. Ya, esto suena muy bonito, pero yo no quiero aburrir a mis amigos con textos en español que ellos ni siquiera van a comprender. Hmm, te entiendo perfectamente. Veamos. Puedes escribir los posts en dos idiomas. Primero, en tu lengua materna y debajo, en español. Tus amigos no se frustrarán y tú practicarás tu español. Escribir en español es importante. Si escribes en español cada día, conseguirás la fluidez mucho más rápido. Es algo que recomiendo a mis estudiantes. Escribir en español. Llevar siempre contigo el cuaderno de sastre y escribir en él. Ir apuntando todo lo que pasa en tu vida en español. Es una manera sencilla pero efectiva de practicar tu español. Y de activar y ampliar tu vocabulario. Es algo fácil de hacer. Y es totalmente gratis. Solo hace falta que te lo propongas. La cuarta actividad, la cuarta rutina diaria, es hablar. La cuarta actividad no creo que te pille por sorpresa. Porque se trata de hablar. Esta quizás sea la más importante de las cuatro actividades, pero también es la más difícil de realizar en el día a día. Especialmente si no vives en España. También es la más exigente. Y no nos engañemos. Lo que más pereza suele dar. Hablar. Pero escucha lo que dice Leonardo. La simplicidad es la sofisticación definitiva. Por lo que simplificaremos la tarea hasta que no nos resulte tan imposible incluirla en nuestra rutina diaria. ¿De acuerdo? Bien. La excusa que más oigo es No tengo con quién hablar. ¡Hala! Ya lo he dicho. Es solo una excusa. Porque puedes hablar español cada día, incluso si no tienes con quién practicar. En serio, no necesitas a nadie a tu lado para llegar a hablar español con naturalidad y sin esfuerzo. Tampoco necesitas viajar a España para lograr la fluidez. Porque no importa el lugar donde estás, sino el método que usas. La mejor manera de aprender a comunicarse es hablar mucho. Pero si dependes de otras personas, no conseguirás suficiente práctica. Es importante que te des cuenta de ello. Si dependes de otras personas, no conseguirás suficiente práctica. Fíjate en los profesionales. Todos los profesionales practican muchísimo a solas antes de exponerse al gran público. Speakers, pianistas, cantantes, pilotos de avión, deportistas, etc. Y los políglotas también practican solos la mayor parte del tiempo. Por eso te recomiendo que uses ejercicios de alto impacto, que están diseñados para que entrenes tú solo. Que adquieras la soltura y facilidad en construir las frases antes de enfrentarte a conversaciones reales con otras personas. Practicar a solas es fantástico. Te ayuda a adquirir no solo más fluidez y más velocidad, sino que también te permite construir seguridad en ti mismo. Porque practicas a solas, sin estrés, sin que nadie te juzgue ni se ría de ti por tu forma de hablar o por tu forma de pronunciar. Practicando con los ejercicios de alto impacto, adquieres soltura y aumentas tu seguridad antes de enfrentarte a conversaciones reales con los nativos. Y no se trata de hablar durante horas. Cada día, con la filosofía Kaizen, unos minutos son suficientes. Los ejercicios de alto impacto hacen justo eso, conseguir el máximo resultado en el menor tiempo posible. Yo misma usé los ejercicios de alto impacto para llegar a hablar español como una nativa. Y tú también lo puedes conseguir, paso a paso. Porque el éxito es la suma de pequeñas acciones repetidas día a día. Una pequeña actividad al día te permite acumular enormes beneficios a largo plazo. Como dijo Aristóteles, somos lo que hacemos cada día. El éxito no es un evento aislado. No es un producto de un golpe de suerte. No. Son las pequeñas acciones que, repetidas diariamente, dan como resultado la excelencia. Ahora que ya conoces las cuatro actividades que deberías hacer cada día en tu rutina de aprendizaje de español, ahora te voy a proponer un pequeño programa para que lo pongas en práctica. Si lo haces todos los días, lograrás hablar español con fluidez. Lo que te propongo que hagas todos los días es… Primero, dedica diez minutos para escuchar un podcast o ver un vídeo en español durante tus ratos libres. Mientras paseas a tu perro, limpias el piso o tomas el sol en la piscina. Segundo, aprovecha un hueco de cinco a diez minutos de tu tiempo improductivo para leer un artículo en internet o en una revista. Recuerda, escoge los temas que te interesan. Tercero, dedica unos cinco a diez minutos para escribir en español. Puede ser un comentario en tu diario o en las redes sociales. Tres, aprovecha momentos cuando estés en el metro, en la cola del supermercado o esperando tu turno para entrar en la consulta del dentista. Cada momento perdido lo puedes convertir en un rato bien aprovechado para practicar tu español. Cuarto, dedica de cinco a quince minutos para hablar. Habla contigo mismo en voz alta. Practica con el activador de fluidez o con el juego de preguntas y respuestas. Y ya está, ya lo tienes. En vez de estar veinte minutos mirando a las musarañas, has practicado las cuatro habilidades en español. ¡Bravo! Quiero que te des cuenta de que cada acción y no acción que tomes ahora afectará a tu futuro de forma asombrosa. Imagínate lo que pasaría si hicieras eso todos los días durante dos, tres o cuatro meses. Créeme que si hablamos dentro de tres meses, tu nivel será la leche. Voy a terminar este podcast diciéndote lo que a menudo repito a los alumnos de nuestros cursos. Ponte en modo acción. Ponte en modo acción para conseguir tu sueño de hablar español como un nativo. Querido oyente, espero que hayas disfrutado con el capítulo de hoy y que te haya inspirado para tomar acción. Si es así, déjame un me gusta, un like y escribe en los comentarios de qué manera vas a practicar leer, escribir, hablar y escuchar en español cada día. Y si no sabes cómo usar los podcasts de forma activa para alcanzar la fluidez en español, recuerda que puedes apuntarte gratis a nuestro minicurso y descubrir tres actividades de aprendizaje activo, mejorar tu fluidez y ampliar tu vocabulario escuchando los podcasts. Apúntate al curso gratis en españolautomático.com. En el siguiente capítulo del podcast escucharás el segundo capítulo de Choque Cultural, el primer audiolibro adaptado por niveles de español automático. Es un audiolibro escrito para estudiantes de nivel principiante, A1-A2. En el primer capítulo conocimos a Jack y a Amy, una pareja estadounidense que decide pasar las vacaciones en España para mejorar su español. Amy incluso dejó su trabajo para poder acompañarle a Jack. Pero justo antes de salir de viaje, parece ser que Amy se arrepiente de su decisión. ¿Qué hará? ¿Lo dejará todo y acompañará a Jack a Barcelona? ¿O recuperará su trabajo y su carrera antes de que sea demasiado tarde? Escucharás el siguiente capítulo de Choque Cultural dentro de dos semanas. Y mientras tanto, campeón, carpe diem, aprovecha el momento y haz que tu vida sea extraordinaria. Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes.